Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos en este acto de entrega de títulos a la 152 promoción de ingenieros agrónomos y a la cuarta promoción de licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos. Se va a abrir la sesión y van a entrar en este momento los egresados de ambas promociones. Gracias. 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 Pues dándole la bienvenida a los ingenieros, procedemos a escuchar el Benicreat. Gracias. 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 Muy bien. Pues procedemos a abrir la sesión del acto de entrega de diplomas que, con motivo de la festividad de San Isidro, celebra tradicionalmente esta escuela Atenida Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Y, a continuación, vamos a proceder a la entrega de los diplomas insignias a los ingenieros agrónomos integrantes de la promoción centésimo quincuagésimo segunda. Tiene para ello la palabra la señora secretaria académica, la profesora Cristina Belilla, de esta escuela, que va a dar lectura a la relación de ingenieros agrónomos egresados. Cuando quieras, Cristina. Don Alberto Algarra Alarcón. Doña Alexandra Amaro Osorio. Doña Vanessa Araque Marchante. Don Alejandro Tarek Abad Parada. Don Eduardo Barbosa Gordo. Don Pablo Barrio Aguado. Doña Marta Benito Elíces. Aplausos. 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 Gracias. 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 Don Juan Pablo Hernán Gómez Galindo, Doña Raquel Hernández Igualada, don Guillermo González García, don Ignacio González de la Red, doña Sara González Árvales, doña Luna Giraldo del Barrio. No, no, no. Gracias. Doña Arantxa del Olmo Álvarez. Don Juan Olivares Fernández. Doña Carolina Nieto García. Doña Nuria Inmaculada Naranjo Hernández. Doña Maya Inmaculada Murúa García. Don Ignacio Morcillo Hernández. Doña María Jesús Montes Varela. Don Ignacio Morcillo Hernández. Doña María Jesús. ¿Qué pregunta tú? No, Javier. Don Ignacio Morcillo Hernández. Gracias. Muchas gracias. 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 Don José Simón. Don Mario Rizcayal Monzón. Don Javier Rico Flores. Don Juan Carlos Reynos Álvarez. Don Elena Reymazón. Don Adrián Rebollo Ramírez. Don Enrique Ramos Draque. Don Jorge Ramírez Turrero. Don Jorge Ramírez. 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 Muchas gracias. Don Jorge Ramírez. González Mula. A continuación, se va a proceder a la entrega de los diplomas e insignias. Me dicen que falta algún estudiante todavía. Don Jesús Alonso Gómez. Entrega el diploma a su padre, el ingeniero agrónomo don Emilio Alonso Balmaceda. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Don Juan Plasencia Álvarez entrega a sí mismo el diploma el ingeniero agrónomo don Guillermo Guardia Vázquez. Muy bien, pues a continuación procederemos a la entrega de los diplomas insignias a los licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, integrantes de la cuarta promoción. Entregará los diplomas el coordinador de la titulación, el profesor don José de Antonio Suárez Lepe. Tiene la palabra nuevamente la señora secretaria académica de la escuela, que dará lectura a la relación de licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Doña Ana Belén Aparicio Arrastia. Doña Esther Hurtado Guerrero. Gracias. Gracias. Doña Lorena Igualador de la Rosa. Gracias. 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 Doña Ana López Carvajal. Gracias. 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 Doña Iris Núñez Álvarez. Gracias. 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 Doña María Aranzazu, del Río Martín. Don Javier Sánchez Pablos. Don Jesús Alonso Gómez. Doña Elena Alonso Arribas. Entrega el diploma la ingeniera agrónoma doña Ana Álvarez Pérez. A continuación, vamos a proceder a la entrega de los premios de la Fundación Premio Arce a los ingenieros agrónomos de la promoción centésimo quincuagésimo segunda con mejor expediente académico. Tiene nuevamente la palabra la señora secretaria académica. Premio al tercer mejor expediente académico de la promoción 152. Entrega el premio don Miguel Ángel García Martín Molina, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, a don Carlos Garrido Garrido. Premio al segundo mejor expediente académico de la promoción 152. Entrega el premio don Saturnino de la Plaza Pérez, es rector de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Jesús Alonso Gómez. Premio al mejor expediente académico de la promoción 152. Entrega el premio don Carlos Condelázaro, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, a doña Maya Inmaculada Murúa García. Gracias. Aplausos. 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 Vamos a proceder a continuación a la entrega de los sextos premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. Tiene nuevamente la palabra la señora secretaria académica. Entrega los premios don Javier Barañas La Sala, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Fertiberia. Reunidos en Madrid el 10 de mayo de 2013, los miembros del jurado de los sextos premios a los mejores proyectos y trabajos fin de carrera de la Universidad Politécnica de Madrid, que otorga la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, fallaron los premios correspondientes a la convocatoria 2012-2013, habiendo resultado ganadores los siguientes trabajos. Premio en la modalidad Los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la producción vegetal, al trabajo titulado Interacción entre cobre y zinc en un cultivo de trigo, influencia de los diferentes tratamientos en el estado de ambos micronutrientes en el suelo y evaluación en planta, de don Sergio Alonso Algarabel. Aplausos. Premio en la modalidad Relación de los sistemas agrarios con el medioambiente, al trabajo titulado Evolución estacional de la respiración del suelo en una plantación forestal de nogales y alisos, en domenio ambiente restinte en Francia. De don Ana Isabel Blázquez Salcedo. Aplausos. A continuación, procederemos a la entrega de los terceros premios de la Cátedra Cajamar de Economía Social y Cooperativismo. Tiene nuevamente la palabra la señora secretaria académica. Entrega los premios doña Beatriz Encinas Duval, directora ejecutiva de la Cátedra Cajamar UPM de Economía Social y Cooperativismo. El jurado de la Cátedra Cajamar UPM de Economía Social y Cooperativismo ha decidido conceder el premio al Mejor Plan de Empresa en el Ámbito de la Economía Social al siguiente trabajo. Premio en la categoría Proyectos Empresariales con Impacto Social al trabajo titulado Sociedad Cooperativa Productores Queseros Montes de Toledo, de don Jesús Alonso Gómez, doña María García Adán y don Francisco Mariblanca de la Lamo. Gracias. Una vez entregados los diplomas y distintos premios, tiene la palabra don Jesús Alonso Gómez, premio al segundo mejor expediente de la promoción centésimo quincuagésima segunda, ingenieros agrónomos. Hola, buenas tardes. No quiero ser protagonista. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia en este acto al señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Saturnino de la Plaza, el rector y profesor emérito de la UPM, a los directores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, a la vicerrectora de la Estructura Organizativa y Calidad, a la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, al director de la cátedra Adesimal Líder, así como a las autoridades académicas, profesores, familiares y amigos que hoy nos acompañáis. Es para mí todo un honor poder dirigir unas breves palabras en un día tan especial, donde la emoción, la felicidad, la gratitud y el sentido de pertenencia a esta casa se hacen presentes en todos los que hoy nos graduamos. Quería comenzar recordando el día en que mi profesora de tercero de primaria nos preguntó qué queríamos ser de mayor. Lo normal hubiese sido responder que quería ser futbolista, piloto, bombero. Pero en ese momento me paré a pensar y me dije «Jesús, ¿qué es lo que te gustaría ser?». Entonces recapitulé y me di cuenta que todas las anécdotas, la mayoría de las experiencias y los aprendizajes más importantes de mi vida estaban relacionadas con el campo, a lo que respondí que me gustaría ser ingeniero agrónomo, como mi padre. En aquel entonces todo eso era un sueño, como uno de tantos y tantos sueños que tenemos en la infancia, con la diferencia que éste no se me olvidó. Así, poco a poco, fui creciendo y con ello los suspensos fueron llegando. Todo parecía indicar que los estudios no estaban hechos para mí, ni yo para ellos. Y llegó un punto donde quise dejarlos irme a trabajar al campo, que era lo que realmente me apetecía en ese momento. Afortunadamente, para esa situación de desconsuelo, estaba mi madre, apoyándome con tesón. Ella confiaba en mí. Recuerdo, como siempre me decía, que con esfuerzo y sacrificio conseguiría hacer mis sueños realidad. Se conoce que poco a poco ese mensaje fue calando dentro de mí y, como sin darme cuenta, un día estaba entrando por primera vez por la puerta de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Mi sueño comenzaba a hacerse realidad. Desde ese primer día de universidad, donde todo era tan nuevo, desconocido, han cambiado muchas cosas. Poco a poco fuimos haciendo amigos, que más tarde se convertirían en unos maravillosos amigos. Poco a poco fuimos conociendo a los profesores, que más tarde se convertirían en unos maravillosos profesores. Poco a poco fuimos encontrando el amor, que más tarde se convertiría en un maravilloso amor. Si volvemos la vista atrás, nos podemos dar cuenta que, curso a curso, nos hemos ido enfrentando a pequeños retos y hemos ido consiguiendo grandes logros. ¿Quién va a olvidar el aprobado de análisis matemático? ¿O el de hidráulica? Esa ha sido una etapa de la vida donde hemos adquirido los valores, los conocimientos y las capacidades para ser buenos profesionales el día de mañana, donde debemos de ser, de presumir, de ser tanto ingenieros como agrónomos. Esa variedad y amplitud de conocimientos y su complementariedad es la que nos hace ser diferentes a los demás. Los ingenieros agrónomos tenemos un papel muy importante en la actualidad, pues debemos de liderar un sector agroalimentario potente, convirtiéndolo en uno de los motores económicos que refloten esta situación. Además, debemos desarrollar estos proyectos a través de nuevos modelos productivos, más eficientes, sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Pero, sobre todo, tenemos el deber moral de dar solución a uno de los grandes problemas de la humanidad, como es la reducción del hambre en el mundo, teniendo en cuenta, además, que para 2050 habrá que abastecer a más de 9.000 millones de habitantes en nuestro planeta. Por este motivo, tenemos grandes retos por delante, que deben de ser el origen de nuestra motivación, a los cuales nos debemos de enfrentar y superar. Va a ser un nuevo escenario, una nueva situación, pero se nos ha formado y ahora estamos preparados para ello. Esa formación que hemos recibido no procede solo de nuestro esfuerzo, sino también del esfuerzo y trabajo que los profesores que nos han acompañado. Quisiera acordarme especialmente de aquellos profesores que más nos han hecho sufrir y esforzarnos, porque casi siempre han sido los que más nos han ayudado a madurar y a crecer. Los profesores tenéis una tarea encomiable, formar a las futuras generaciones de profesionales. Por ese motivo, os quería pedir que apostéis por una enseñanza de excelencia, que busquéis formar a gente competente, profesional y, sobre todo, con valores humanos. Que no os acomodéis ni relajéis, porque vuestras enseñanzas pende nuestra base profesional. Y, como nos enseñaron en construcción, hay que asegurar bien los cimientos para construir un edificio estable y duradero. También quería recordar y agradecer desde aquí la labor callada de todas aquellas personas que mantienen día a día la escuela, que permiten que nuestras aulas estén limpias, que nuestros laboratorios y campos estén cuidados y atendidos. En definitiva, a todos los que se preocupan por el buen funcionamiento de la escuela y el aprendizaje de los alumnos. No podía olvidarme de uno de los pilares más importantes durante toda esta etapa. Ese es el pilar de los amigos. Ese grupo de amigos que te anima en los malos momentos. Ese grupo de amigos que te dice que no estudies más y vámonos de fiesta. Ese grupo de amigos con el que hemos compartido tantas experiencias juntos y anécdotas inolvidables. ¡Qué grandes sois! Solo deseo que lo sigáis siendo, que sigáis siéndolo, y que esto no haya sido nada más que comienzo. En último lugar, pero último, solo en el papel, no en importancia, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho nuestras familias. En una situación tan difícil, habéis apostado por nosotros, nos habéis apoyado y animado en los malos momentos. Nos habéis ayudado en todo lo que habéis podido, sin pedir nada a cambio. Y aunque ya lo sabemos, quiero decirlo alto y claro, que hoy podamos estar aquí es gracias a vosotros. Para concluir, quería recordar a una buena persona, a una persona honesta, sencilla, alegre, a una persona de acción, que a través de su ejemplo me enseñó a saber valorar y comportarme en la vida. Él es la persona que más admiro, la persona que siempre llevaré en mi corazón y a quien dedico este galardón. Va por ti, abuelo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la profesora Díaz Alvaríes, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Centro de Canollas. Gracias. Siempre me lo dejáis difícil. Voy siempre detrás de vosotros y luego me es muy complicado. Pero en nombre de los profesores, gracias por lo que nos has dicho. Tomaremos nota. Gracias. Excelentísimo, señor rector magnífico. Excelentísimo y ilustrísimo, señores y señoras. Queridos ingenieros de la promoción 152. Señoras y señores, quiero empezar mis palabras felicitándoos por la culminación de vuestros estudios y felicitar a sí mismos a los padres, a los familiares que estáis aquí y que sois en parte autores de este acto tan importante. Enhorabuena en nombre mío y en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias que tengo el honor de presidir. Como muy bien sabéis, los agrónomos como el vino tenemos añadas. Vosotros sois la 152. Y al contrario que los librinos, no hay añadas malas. Hay malos años, años a veces marcados por situaciones políticas o económicas o a veces las dos cosas que originan una mayor dificultad en la ampliabilidad de los ingenieros. Justo en estos momentos, en los de dificultades, salieron los mejores ingenieros y los más competentes agrónomos. Porque en estas circunstancias, cuando el conocimiento, el empuje, la ilusión y la capacidad de innovar y modernizar son más necesarios. Y sé que vosotros tenéis todas esas capacidades y más. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué ese aparente desánimo? Simplemente es que, como a todos antes, a nosotros también nos pasó, nos asusta lo desconocido. Lo que se sale simplemente de nuestro control al salir del mundo en que hemos vivido. Hasta ahora lo teníais claro. Ir o no a clase, estudiar lo necesario, aguantar a ciertos profesores, querer o no a otros, examinaros, aprobar o no. Y ahora, pues, lo primero que yo os recomiendo, y no es fácil, es que averigüéis qué queréis hacer. ¿Dónde queréis trabajar? ¿Y cuál es vuestro trabajo ideal? Y cuando lo sepáis, ir sin duda por ello. Necesitaréis ayuda, pero para eso estamos los que antes que vosotros hemos tenido que luchar por lo que queríamos. Conocemos las dificultades, pero conocemos los métodos y tenemos la experiencia. Ahora bien, os podemos ayudar, pero no debemos ni queremos tomar decisiones por vosotros. Esa es vuestra responsabilidad a partir de ahora. Sin embargo, cuando os enfrentéis a vuestro trabajo, no cometáis el error de hacerlo en solitario. Es el trabajo en el equipo, el apoyo en vuestros compañeros más antiguos y el escuchar con paciencia a aquellos más ancianos y con más conocimiento. Y en todo acaso, será la asistencia jurídica y los seguros de responsabilidad civil mucho más prosaicos, lo que os dará seguridad y herramienta para el triunfo. Por esto, necesitaréis la ayuda, el asesoramiento y la seguridad de los colegios profesionales. Por lo que os recomiendo que pertenezcáis a alguno, porque serán ellos y con ellos donde mejor demostráis el orgullo de ser ingenieros agrónomos. Os aseguro que merece la pena. Enhorabuena y bienvenidos a la profesión. Muchas gracias, María Cruz. Y a continuación, tiene la palabra don Miguel Ángel García Martín, director de esta escuela. Buenas tardes a todos. Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Excelentísimo señor don Saturnino de la Plaza, el rector de la Universidad Politécnica. Señora vicerectora de Calidad y Estructura Urbanizativa. Señor director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Don Adolfo Cazorla Montero, catedrático, director de la cátedra ADESIMAN. Señora decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Autoridades académicas, profesores, familiares y amigos. Y, sobre todo, alumnos que van a recibir en este acto, o que habéis recibido en este acto, el diploma de reconocimiento de la finalización de estudios en esta escuela que me honro en dirigir. Teníamos previsto hacer este acto en el magnífico jardín que tiene esta escuela aquí delante. Pido disculpas, pero el tiempo nos ha traído aquí dentro. Espero que haya habido comodidad. Una cierta desorganización ya se ha notado, pero es por esta última improvisación o improvisación de última hora. Voy a organizar estas palabras en tres apartados y procuraré sean breves. Se escribía cuando estaba escribiendo estas líneas. Creo que no lo he conseguido. Van a ser un poco largas. En primer lugar, voy a dirigirme a la comunidad universitaria representada aquí por su máxima autoridad, el rector. Señor, estamos en tiempos difíciles. No lo he dicho yo, lo han dicho ya delante de mí. La universidad está pasando por momentos que nunca hubiésemos deseado. Ha habido que tomar decisiones duras, con medidas que han afectado a personas cercanas, a personal laboral con contratos temporales y a funcionarios interinos, que han dejado de prestar servicio en nuestras plantillas. Personas, como decía, cercanas y estimadas, a las que no quiero dejar de recordar en este acto. Por supuesto, también ha afectado el profesorado, con bajas, reducción de contratos y de salarios. Todos somos afectados. Es en estos tiempos cuando se constata el temple de las personas. Es precisamente ahora cuando debemos apoyar y arrimar el hombro y sacar el trabajo adelante. Muchas personas en esta casa, en esta escuela, están haciendo un esfuerzo adicional. Y desde aquí se lo agradezco en mi nombre y en el equipo de dirección. Si queremos salir de esta situación, hemos de recuperar el potencial de la UPM en un mundo áspero, en leal competencia con otras universidades que, repartidas por España, imparten nuestras titulaciones. Para ello, veo, entre otros, estos caminos, por vía de la investigación, incrementar esfuerzos para conseguir proyectos nacionales e internacionales que permitan acrecentar actividad e ingresos. Y en la vía de la docencia, la internacionalización de la oferta educativa, la atracción de estudiantes extranjeros, la implantación de dobles titulaciones, seguro que son solo una pequeña parte de un conjunto más amplio de medidas a tomar que el rector y su equipo tienen en mente. También en esta línea de recuperación está la adecuación de la estructura de la universidad. A una realidad que nos dice que en unos cuantos años, no demasiado, el número de alumnos de la Politécnica se ha reducido alrededor de un 20%. Esta reforma estructural de departamentos, centros y titulaciones ya se está llevando a cabo en un proceso meditado y participativo, necesario y con un calendario realista. No obstante, no será una reforma fácil. Quiero que sepa el rector que contará con nuestro modesto, pero decidido apoyo para lograr esos objetivos en los que creemos. En segundo lugar, quiero dirigirme a la comunidad más cercana, a nuestra escuela, a los alumnos, personal de Administración y Servicios y Profesores. Haré un corto balance de este primer año que, como director, está a punto de cumplirse y que comentaré sobre el esquema de mi discurso de toma de posesión en este mismo atril hace poco menos de un año. Recuerdo que comencé por presentar al equipo, a la secretaria de la Escuela, Cristina Belilla, a los subdirectores, al jefe de estudios, José Ramón Conde, oculto por ahí en medio, a Eva Iglesias y Rosa Benavente, subdirectoras de calidad y alumnos, a Augusto Arce y Javier Caniego, subdirectores de investigación y de infraestructuras, un equipo entusiasta y trabajador, principal protagonista de lo que hayamos logrado en este primer año. Y gracias a vosotros. Al hilo de aquel discurso, tres temas principales iban a ocupar nuestras actividades, además del día a día. Y estos temas eran la redacción del máster universitario en Ingeniería Agronómica, máster habilitante, equivalente al título de ingeniero actual que habéis recibido. Este máster fue aprobado por la Junta de Escuela y el Consejo de Gobierno pasado mes de marzo y actualmente se encuentra en fase de alegaciones ante la Agencia de Evaluación. Comenzará a impartirse en septiembre. Aprovecho esta ocasión para agradecer, aunque lo haya hecho en otras ocasiones, el trabajo de la comisión formada por profesores de agrónomos y de agrícolas, que bajo la presidencia de la profesora Aurora Fraile, dedicó muchas horas a la configuración de la propuesta del máster. El segundo tema era la aprobación del acuerdo de creación de un nuevo centro, que se denominará Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, en el que se integrarán las escuelas de agrónomos y agrícolas, y que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado día 30 de mayo. Alguien dijo en ese consejo, creo que el profesor Aparicio, que se trataba de un día histórico. Estoy de acuerdo con él. Aunque este nuevo centro realmente no es tan nuevo. Nació en 1855. Son 158 años de historia, a lo largo de las cuales ha cambiado de nombre en varias ocasiones, y ha incluido a las dos escuelas durante un periodo prolongado de años. Ahora ha comenzado una andadura, que culminará con la elección de director en mayo de 2016, y quiero mencionar, porque están presentes en esta mesa, a la vicerrectora, Sara Gómez, al director de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, Juan Manuel Arroyo, actores principales del acuerdo. No obstante decir que no hemos hecho más que cosechar lo que sembraron los ex-directores, Jesús Vázquez, Arturo Serrano, Francisco González Torres, junto con muchos miembros de la Comisión Intercentros, que han trabajado en el tema desde hace algunos años. Queda un tercer tema importante de aquellos que me marcaban aquel discurso. Es la verificación de los actuales estudios de grado. La más que segura simplificación y clarificación de la oferta educativa. A ello nos vamos a dedicar de inmediato, puesto que los primeros egresados del grado lo harán el curso que viene, 2014. Otros asuntos que no formando parte del programa se han empezado a cometer son la implantación de estudios de grado y máster en lengua inglesa, una renovada oferta de prácticas externas vitales para nuestros alumnos y algunos temas más que iremos abordando en los próximos meses. A propósito de las prácticas externas, voy a solicitar a nuestro rector el nombramiento de un adjunto a la dirección, que será responsable de prácticas externas del centro. Se trata del profesor Ignacio de los Ríos, del Departamento de Proyectos y Planificación Rural, que se presta con entusiasmo a un cometido importante y que sin duda va a responder, como es su costumbre, con seriedad y eficacia máximas. Gracias, Ignacio, aunque no ha podido venir, porque hoy graduaban a una de sus hijos, a una de sus múltiples hijos. Gracias, Ignacio, porque te espera un puesto y un duro trabajo importante. Para terminar, quiero dirigirme a los alumnos, no lo menos importante en el día de hoy, como ha dicho muy bien Jesús Alonso, sino lo más importante. Efectivamente, hoy es el día de todos vosotros. Hoy es la fiesta, la alegría, las palabras, las felicitaciones, los abrazos, todos para ellos. Vosotros sois los protagonistas. Vaya por delante, pues, mi felicitación a todos en nombre de la escuela, pero no quise dejar de mencionar otra vez a los premiados por su expediente, a Maya Murúa, la número uno, que anda por ahí. Jesús Alonso, número dos, alumno directo e hijo de alumno también directo, que no sé dónde veo a su padre, que está allí detrás. Ya han pasado muchos años, Jesús. A Carlos Garrido, número tres, que es un magnífico puesto en promociones tan largas como esta. Todos tenéis el mérito de haber acabado. A los que han conseguido premios, por su trabajo, Sergio Alonso, en Enxabel Blasque, Jesús de nuevo, Jesús Alonso, María García Darín, Francisco Mariblanca, mi enhorabuena a todos. En el día de hoy, creo que reiteraré un poco las palabras que ha dicho nuestra decana del Colegio de Centro. Arranca por vosotros una vida distinta, es la vida profesional que ahora comienza. Echaréis de menos la etapa estudiante, os daréis cuenta enseguida de la deprisa que pasaron los años de escuela. Afrontad esta etapa de transición con paciencia y decisión. Cada uno acabará encontrando el hueco adecuado en una sociedad que os espera y necesita de vosotros lo mejor. También es el día de los padres y de los familiares que os han seguido estos años y que han realizado un esfuerzo grande en vuestro apoyo. A ellos tenéis, tenemos todos que agradecerles en gran manera que hayáis llegado hasta aquí. Gracias pues a todos los familiares y amigos que nos honran con su presencia en este acto. Si queréis aceptar de este viejo profesor un consejo, pues ahí va, aunque no lo queráis. No perdáis el hábito del estudio. Estudiad todos los días. No importa en qué trabajo estéis, ni en la que os dediquéis. No perdáis el hábito del estudio porque os aseguro que con una hora más al día los rendimientos, la rentabilidad de este esfuerzo es impresionante. Decía al principio que con el diploma que se os entrega la universidad reconoce la finalización de los estudios de ingeniería. Una vez que obtengáis el título oficial, estaréis en disposición de ejercer unas atribuciones amplias que os permitirán el ejercicio profesional y con ello la capacidad de cambiar la realidad con vuestros proyectos, que es en esencia lo que hacen ingenieros y arquitectos. Nuestra profesión es antigua y digna. Amadla y ejercerla de modo ejemplar. Esto seguro que lo haréis. Muchas gracias. Señor director de esta escuela, profesor de la plaza, anterior rector de esta universidad, señora vicerrectora de estructura, organizativa y calidad, señor director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, señora decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Centro de Canarias, querido profesor Cazorla, señora secretaria académica del Centro, equipo de dirección, profesor Suárez Lepe, coordinador de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, señor presidente del Consejo Social, profesor Vázquez, también anterior director de esta escuela y director del Gabinete del Rector, señora defensora de la universidad, profesora también de este centro, anterior subdirectora, señoras y señores vicerrectores, señores directores de otros centros que nos acompañáis en el día de hoy, autoridades académicas, ingenieros, agrónomos de la centésimo quincuagésimo segunda promoción de esta escuela y licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Esta Cuarta Promoción, profesores, personal, de Administración y Servicios, estudiantes, representantes de entidades que colaboran con esta escuela, familiares, acompañantes, señoras y señores, amigos, todos. Un año más nos reunimos para celebrar la entrega de diplomas a los egresados de esta escuela, a los ingenieros agrónomos de esa promoción número 152, a los licenciados en Ciencia y Tecnología en esa cuarta promoción. Y lo que pretendemos, lo decía el director, simplemente rendir un homenaje a quienes durante algunos años habéis acreditado con vuestro esfuerzo, con mucho esfuerzo y sé que no ha sido poco el estar preparados para poder iniciar vuestra vida profesional en esta prestigiosa y apasionante rama de la ingeniería. Soy muy consciente de que empecéis este camino profesional en un escenario inquietante por las dificultades actuales de acceso al trabajo, por la incertidumbre del momento social y económico que atravesamos, pero yo creo que tenéis muchas oportunidades por delante. No tengo una bola cristal que me permita apreciar el futuro con seguridad, pero creo que debéis ser conscientes de que lleváis una excelente preparación, que tenéis una capacidad de esfuerzo que habéis demostrado día tras día para poder conseguir el diploma que os acabo de entregar y que eso os va a ofrecer muchas más oportunidades que a otros jóvenes. Y no solo ya la formación que habéis recibido en esta escuela, hay otros datos también que apuntan en esta línea. En efecto, en estos meses se vienen organizando muy distintos encuentros sobre el paro, sobre los jóvenes, el acceso al empleo en el ámbito universitario y fuera de él. En muchos de ellos se recuerda que la cifra de desempleo entre los jóvenes universitarios españoles es inferior en un 17% a la cifra de paro de los jóvenes sin titulación universitaria. Y cuando se centran en el ámbito de la ingeniería, la tecnología, ese porcentaje menor de paro es un 27% más pequeño. En alguno de los encuentros celebrados en semana pasada se ponía además de manifiesto el enorme desequilibrio que hay entre las ofertas de trabajo que se producen y el número de estudiantes en las distintas áreas universitarias. Así, prácticamente el 50% de las ofertas de trabajo que se realizaron años atrás se dirigían a tecnólogos, a ingenieros y a arquitectos. Mientras que solo un 21% de los estudiantes universitarios cursaban titulaciones de ingeniería o arquitectura. Por el contrario, en ciencias sociales y jurídicas el número de ofertas, el porcentaje de ofertas de trabajo fue solo del 20% y casi el 50% de los estudiantes universitarios están en esas ramas. Ello parece indicar una mayor facilidad en el empleo de los universitarios que obtienen sus diplomas en ramas tecnológicas como habéis hecho vosotros. Pero, pese a esos datos, sé que estamos ofreciendo un difícil periodo en nuestro país por la crisis económica que atravesamos. Algunos de vuestros compañeros y representantes me comentan en numerosas ocasiones que muchos de vosotros os veis obligados a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Decía el presidente Obama en su discurso desde la toma de posesión tras su reelección que el mayor interés de su administración debiera ser que nadie con talento se viera obligado a tener que abandonar su país para poder desarrollarlo. Indudablemente vosotros lo tenéis ese talento y es responsabilidad de todos, especialmente nuestros gobernantes, pero de todos, adoptar las medidas necesarias para que vuestro conocimiento sea aplicado en beneficio de la sociedad que ha invertido en que lo adquirieseis, es decir, de la sociedad española. Mientras esos tiempos llegan, sed conscientes del enorme valor que tiene por el excelente nivel de la formación que representa el diploma que hoy habéis recibido. No me refiero solo a los conocimientos ingenieriles que hayáis adquirido. Hay también aspectos en vuestra preparación que debéis apreciar en lo que valen y que con el tiempo llegaréis a valorarlos bastante más. Cuando os graduáis, sois conscientes de que habéis estudiado en una escuela exigente. Yo estoy seguro que todos y cada uno de vosotros seríais capaces de identificar cosas que podrían funcionar mejor. Pero también estoy seguro que todos tendréis en la cabeza un montón de cosas que os dejaron un buen sabor de boca. Tened por seguro, además, que con el tiempo vais a recordar todavía con mucho más cariño y con mucha mayor precisión las cosas buenas que habéis aprendido en estos años en la escuela. Hace unos días tuve el placer de visitar parte de las instalaciones de esta escuela, muy concretamente las que están ubicadas en los campos de prácticas. Tuve ocasión de ver allí el trabajo docente e investigador de altísima calidad que desarrollan muchos de los profesores de este centro. Disfruté, me sentí pletórico de orgullo al encontrarme a muchos de vuestros compañeros, a los estudiantes, realizando allí prácticas en torno a la producción vegetal, a la industria alimentaria, a la agroenergía, a la enología, a la producción animal o a un largo etcétera de cosas. Os confieso, además, que sentí una sana envidia al ver la pasión e ilusión que el personal docente y no docente y los estudiantes poníais en el trabajo que allí desarrolláis. En otras líneas soy antiguo conocedor de muchos de los profesores del Departamento de Biotecnología y del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, en el que trabajan numerosos profesores también de esta escuela, junto con la línea o la Escuela Montes. Tuve la fortuna de poder compartir con ellos muchos ratos cuando estábamos diseñando, cuando estaban diseñando el título de Biotecnología, que sabéis que está teniendo mucho éxito, tiene la nota corte más alta de los estudios que ofertamos a la universidad. Y os puedo dar fe, innecesariamente creo, pues les conocéis, de la enorme calidad que tienen todos ellos o por mi actividad como profesor de Matemática aplicada hace mucho tiempo que siento el mayor de los respetos y admiración hacia numerosos profesores del Departamento de esta escuela. Os aseguro que, pese a la dificultad de algunas materias, como es análisis matemático que antes recordaban, son unos excelentes profesionales. Podría seguir con innumerables ejemplos concretos, pero sería, lo sabéis, una lista prácticamente interminable. Por ello, pidiendo excusas a los que la prudencia por no alargarme, no me haya podido referir a ellos, dejadme simplemente que diga que pretendía explicitaros algunos rasgos que hacen de vuestra escuela, de nuestra escuela de ingenieros agrónomos, una gran escuela. Sin duda, la mejor de España y una de las mejores del mundo, por sus medios, por sus programas y especialmente por su personal. Y en esa gran escuela habéis estudiado vosotros, y en esa gran escuela os habéis diplomado. Os lo puedo decir de otra manera, si queréis. Hace unos pocos días, cuando tenía prácticamente últimas estas palabras, recibí un mensaje, un SMS, en el que me aconsejaban ver una grabación en YouTube. Cuando hacía hecha grabación, me encontré con un vídeo de una grabación compuesta y escrita por Fernando Bañón y Carlos Repiso, con arreglos de cloroplastas, en la que se dice que los ingenieros agrónomos somos los reyes del mambo, que se dice así. Pues eso, si lo preferís, sois los reyes del mambo y sentiros así. Habéis realizado un gran trabajo para ser ingenieros agrónomos. Sé que eso os ha exigido mucho, como os decía antes, pero también sé que tenéis ahora una preparación que os va a facilitar el acceso al mundo laboral y os va a construir un futuro más halagüeño que a la mayoría de los jóvenes españoles. Los que os graduáis hoy como ingenieros agrónomos de la Politécnica Madrid, sabéis que os incorporáis a un grupo de gran prestigio, 152 promociones con la vuestra, a la que pertenecen personalidades ilustres, ingenieros agrónomos, que han trabajado por el bien, por el progreso de la sociedad española y de la sociedad de otros rincones del mundo. Estad orgullosos de ello, de verdad, y sabéis corresponder al honor de figurar entre ellos. Esta escuela de 1855, en que se crean los estudios, ha contribuido con su trabajo al progreso de nuestra sociedad, como decía hace un momento. Los que ahora habéis licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, sabéis que, aunque con menor historia, con menor número de promociones, también os incorporáis a un grupo de profesionales enormemente valorado por la industria agroalimentaria. Prueba de ello es la apuesta que sigue haciendo la escuela para, en su nueva oferta de titulaciones, continuar con títulos, con grados, con másteres en el ámbito de la tecnología alimentaria. Estoy seguro que, con el buen hacer de unos y de otros, de los ingenieros agrónomos y de los licenciados, vais a hacer de vuestra profesión y de nuestra escuela que brille especialmente. Porque, como decía antes, conozco la buena preparación que habéis adquirido y, como también es el esfuerzo que habéis dedicado a ello, permitidme que os transmita a todos y a cada uno de vosotros mi más sincera felicitación en nombre propio y en nombre de la Universidad Politécnica de Madrid. Felicitación que debo y quiero hacer extensiva también a las personas que han estado con vosotros en estos años, a vuestros familiares, a vuestros amigos, que han sabido estar a vuestro lado, animándoos cuando hacía falta, en los momentos duros, pero también compartiendo con vosotros los buenos momentos, los ratos de alegría. Sé que vosotros, los familiares de quienes hoy han recogido el diploma, os sentís orgullosos de ellos. Permitidme deciros que nosotros, la Universidad Politécnica de Madrid, también estamos orgullosos de nuestros ingenieros y de nuestros licenciados. Hace unos años adoptamos un eslogan en esta universidad, «Ingeniando el futuro», decía. Y yo soy de los que está convencido de que, aparte de los logros que se pueden alcanzar en las tareas de investigación o de innovación, la mejor forma de ingeniar el futuro es a través de nuestros ingenieros, y de nuestros licenciados, a través de los profesionales que se forman en nuestras aulas. El mejor consejo que puedo daros a cuantos os habéis recibido el diploma es que sigáis siendo vosotros mismos, siempre. Escuchad a todos cuantos asesoren. Aprended de aquellos que conseguéis vuestros maestros, pero no imitéis a nadie. Haced siempre caso a vuestro corazón, de verdad. Él ya sabe lo que queréis hacer y cuáles son vuestros sueños importantes. Seguid trabajando, seguid preparándoos. Hace unos días, en un acto, había un compañero vuestro, un ingeniero de caminos, que recogió un premio a su esfuerzo durante la carrera, a su mejor expediente durante sus estudios de doctorado. Y decía una cita a este ingeniero de caminos, este joven ingeniero de caminos, de Winston Churchill, una cita que hacía tras unasas míticas y durísimas batallas de la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los ingleses, la batalla de Alamein. Winston Churchill decía, tras esa batalla, no, este no es el final. No es siquiera el principio o el final. En todo caso, es el final del principio. Pues vuestros estudios son eso. Quizás el final de un principio, pero tenéis por delante mucho camino que recorrer. Y cabe recordar, además, Churchill lo decía años después, que después de la batalla de Alamein, los ejércitos ingleses no han vuelto a perder ninguna otra batalla. Yo creo que vosotros tampoco vais a perder ninguna otra batalla y que tenéis un futuro, de verdad, muy prometedor por delante. Habéis pasado lo más duro. No tenéis ganado, aun casi nada, de lo que conseguiréis. Tenéis un panorama difícil, es cierto. Estáis comenzando. Pero tenéis un bagaje, unos conocimientos, una preparación con la que os podréis comer el mundo. También en el acto de hoy hemos distinguido a algunos de vosotros por vuestro buen expediente, por los trabajos que habéis realizado. Mi más cordial enhorabuena a todos cuantos se han distinguido con algún premio, ya sea por el expediente o por el trabajo. Y mi agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a Fertiberia y a la Cátedra Cajamar, por el apoyo que nos hacen premiando lo que más queremos, nuestros estudiantes, el esfuerzo en su preparación. Un agradecimiento que, como no puede ser de otra manera, quiero hacer también explícito al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro de Canarias, por su continuada presencia en esta escuela. Diréis que no tiene mérito, que Maricruz es una querida profesora, pero no es así. El colegio esté presente. Yo creo que nos debe hacer sentirnos orgullosos de estar en la Universidad Tecnológica con un buen contacto, con muy buenas relaciones con nuestros colegios profesionales. Permitidme que también, para ir finalizando, haga hoy una referencia a unos hechos que ya citaba el director y que se ha producido en el ámbito de las escuelas de agronomía de la universidad, la decisión, muy mayoritariamente respaldada por ambas juntas de escuela, de integrarse en 2016 en un ecocentro. Si antes os hablaba de la valía profesional, técnica y científica de muchos de vuestros profesores y del personal de apoyo y servicios, de Administración y Servicios, dejadme que os diga que con este hecho muestran ambas escuelas su visión de futuro. Es de prever que en unos pocos años no tengamos ya Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos ni Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, pero estad tranquilos. Tendremos un centro que, conservando la esencia de los dos, sabrá proyectarse un futuro aún mejor. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Un centro que continuará formando graduados, másters, doctores del mayor y del mejor nivel académico en el ámbito de la agronomía, de la biotecnología, de la alimentación. Mi enhorabuena y mi agradecimiento más sinceros a ambos centros, especialmente a las personas que han trabajado porque esto sea una realidad, y en concreto a sus directores, los de los equipos anteriores y los actuales directores que hoy rigen los destinos de estos centros. Porque, os decía antes, que habéis estudiado en un centro de muy alto nivel y, como ya dijo también el director y el estudiante que me presidió en el uso de la palabra, ello se ve fundamentalmente a los profesores y al personal. Son los que la hacen realidad día tras día. Mi reconocimiento también a todos y cada una de las personas que trabajan en este centro. Señalaba el director, y soy muy consciente de ello, el enorme esfuerzo que en estos momentos están realizando todos y cada uno de ellos y es el único camino que tenemos para que seamos capaces de salir de la difícil situación en que estamos. Gracias a todos los profesores, a todos los personales del centro, de verdad. Bueno, y finalizo ya. Permitidme que lo haga felicitando una vez más a cuantos habéis recogido el diploma, a vuestras familias, a vuestras amistades, a los que habéis sido galardonados, y agradeciéndoles en general a todos ustedes su amabilidad al acompañarnos en este acto de hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video